¿Qué es la candidatura de Intendente? Yo siempre me preguntaba qué era lo que pasaba y un día hice hacer un estudio sobre la comunidad de General Villegas y ese estudio me dijo muchas cosas que aún hoy siguen vigentes. A la gente no le gusta la discusión política, a la gente no le gusta la discusión, le gusta la solución de los problemas. Y yo me acuerdo que aquel entonces yo era joven, más joven, mucho más joven. Y íbamos a los barrios a hacer campañas y hablábamos en los barrios. Y en el año 83 nosotros le hablábamos a la gente de la deuda externa, de los juicios de los comandantes. Y la gente nos miraba a nosotros. Veía la basura en la esquina, la falta de riego, los cordones puneta, las carencias de la comunidad. Y nosotros le hablábamos de cosas que la gente no entiende. Y entonces uno empieza a comprender que la política es resolverle los problemas a la gente y hablarle a la gente con el idioma que la gente quiere oír. Y entonces nosotros empezamos a trabajar en esa dirección. Y esa dirección fue la que nos llevó también a comprender que a veces para ganar las elecciones no alcanza con ser los mejores. Si no hay que juntar voluntades. Y a veces las voluntades de unos pocos no alcanzan y hay que sentarse con los que piensan igual. O que tengan el mismo objetivo. Y así como dijo Ernesto, nosotros hace mucho tiempo empezamos a abrir nuestras listas de candidatos. Al principio nos criticaron, nos dijeron traidores, nos dijeron montones de cosas. Pero aceptamos el desafío y incorporamos en algún momento a Otino, don Félix Otino, que venía de los partidos de Manrique. Y él se animó al desafío de participar con nosotros y nosotros con él. Y después, como dijo Johnny Cuenca, que debe estar por ahí. Y después nos animamos a sentarnos con la gente de López Murphy, que está acá, Olga Palavecino y el Paco Mallorca, que no está. Y fueron candidatos de nuestras listas. Y nosotros le ofrecíamos a la comunidad la alternativa de decir, somos un proyecto distinto. Que tiene un objetivo, resolver los problemas de la gente. Y convocamos a todos aquellos que tuvieron nuestros mismos objetivos, no nuestras mismas ideas. A veces llegábamos de distintos lugares, pero con coincidencias, para dar respuestas. Eso nos ha permitido a lo largo del tiempo conservar una gestión que ha sido importante para General Villegas. Y justo con esto también tuvimos la grandeza de incorporar jóvenes a nuestro gobierno como un proyecto permanente de trasvasamiento y de formación. La primera camada de la gente que nos acompaña a nosotros tiene 50 años. La segunda, 40. La tercera camada que están incorporándose jóvenes de 30. Porque si no hay aprendizaje, es imposible que haya futuro. Y nosotros tenemos que tener la grandeza suficiente de entender de que esto es necesario realizarlo. Y así fue como incorporamos jóvenes, muy jóvenes, y gente que está dispuesta a trabajar por el bien de la comunidad. Y en este proceso de búsqueda permanente que nosotros llevamos hacia adelante, nos fuimos encontrando con otra gente a nivel nacional y provincial que sufrían o que participaban de nuestras mismas inquietudes. Esta necesidad de resolver problemas. De encontrar que cuando se hablaba de lealtades, las lealtades parecían que eran hacia arriba. Entonces uno es leal si le dice sí al que manda, y es leal si le dice que no. Y nosotros entendemos que la lealtad no es así. La lealtad es con la gente, con quien nos vota, con quien nos elige para que los dirijamos. Por eso somos dirigentes, porque la gente confía en nosotros que los vamos a llevar por el camino que ellos necesitan para resolver sus problemas. Si no, la gente no nos acompaña. Y fuimos buscando esto a nivel provincial y tuvimos la fortuna de encontrar en la provincia de Buenos Aires un hombre como Sergio Massa, que tiene las mismas inquietudes que nosotros, que participa de la misma concepción para resolver los problemas. Y así nos fuimos encontrando muchos intendentes desde hace mucho tiempo. Tres años, cuatro, cuando empezamos a conformar el grupo de los ocho y empezamos a tratar de encontrar soluciones para los problemas que se nos presentaban cotidianamente a nosotros en los municipios y que desde la provincia no se resolvían y que desde la nación tampoco. Porque había una concepción en la cual se resolvían los problemas solamente de los que aplaudían. Y de los que reclamábamos y decíamos qué cosas había que corregir o modificar, éramos vistos como desveales y como traidores. Y lo que nosotros tratábamos de hacer es hacer entender que los problemas de nuestra gente son los que tenemos que resolver. Por eso es que nuestro espacio se fortalece en los municipios, porque somos los que estamos constantemente enfrentando a la gente y viendo que las cosas que tienen no se resuelven ni tienen razón. Y muchas veces no se exceden a nosotros. Nosotros vivimos en una provincia que tiene un sistema administrativo de la época de la colonia. ¿Quién puede creer que se pueden resolver los problemas de las escuelas con un funcionario sentado en La Plata a saber lo que pasa acá en Pichincha? ¿Se ve si no nos pasa que no sabemos nosotros? Un día va la gente de infraestructura escolar a Pichincha y se ha encontrado que había venido una empresa de la Nación, contratada por Nación, habían desarmado la escuela y nosotros no estábamos ni enterados. Habían sacado el techo, los chicos estaban sin clase y nosotros no sabíamos. Entonces, ¿cómo se consigue un sistema administrativo de esta manera? Esto tiene que cambiar. Esto es lo que nosotros proponemos y por lo cual trabajamos. Podemos poner por delante de toda ley el interés de la gente. ¿Y qué es lo que nosotros empezamos a observar? Empezamos a observar que hay cosas que no se han hecho bien, la inversión en infraestructura. No hay ferrocarriles para el transporte urbano, no hay rutas, circulamos por las rutas y corremos riesgo permanente, en el mejor de los casos de romper una cubierta y el otro de matarnos. ¿Y cómo puede ser que con la deja de la ganada, con tantos recursos que ha tenido este país, no hemos podido mejorar el sistema de infraestructura vial o el sistema de infraestructura de ferrocarriles? ¿Cómo puede ser que la Argentina sea una Nación que era exportadora de energía y hoy en día tenemos que gastar sumas multimillonarias para abastecernos de combustible? ¿Cómo puede ser que en el país del trigo y las vacas no haya ni trigo ni vaca? Nosotros vivimos en un partido donde había 700.000 cabezas de ganado, hoy tenemos 350.000. ¿Saben lo que es eso? Eso es pérdida de trabajo de mano de obra, sin contar lo que significa la pérdida de ingresos en exportaciones. Entonces, estas son las cosas que nosotros estamos discutiendo. Estas son las cosas que nos llevan a ver distinto algunos temas y que nos llevó a conformar este frente. Queremos defender con mucha fuerza las conquistas y queremos iniciar la mejora de aquello que no logramos hacer o que no se hizo bien. Nosotros no somos opositores. Nosotros estamos planteando una alternativa superadora. Nosotros no venimos a confrontar, venimos a proponer. Nosotros no venimos a pelear, venimos a construir ladrillo por ladrillo. La Argentina se construyó a lo largo de toda la historia. Todo lo que se hizo antes no está todo malo, pero sí tenemos que apuntar a corregir todo aquello que no está bien. ¿O qué hay que mejorar? Y tenemos que hacerlo con lo que tienen la misma voluntad, con lo que podemos tener coincidencias, con lo que queremos avanzar. Vengan de donde vengan. Nosotros venimos del peronismo y nos sentimos orgullosos, pero también hay gente que viene de otros espacios y se sienten orgullosos y tienen las mismas inquietudes y necesidades que nosotros. porque también entienden lo que es la política, la herramienta para resolver los problemas que tenemos. Si la política no sirve para resolver los problemas de la gente, la política no sirve, no existe. Y lo que nosotros tenemos que tener es una agenda de problemas a resolver, una agenda en la cual todos podemos compartir. Basta de dogmatismo. Los dogmatismos y el ideologismo le han hecho mucho mal al país. Lo que nosotros tenemos que tener es un problema puntual y la solución a ese problema. Dejémonos de marcanas de derecha y de izquierda. Resolvamos los problemas que es lo que quiere la gente, apostando a las mejores soluciones. La gente está demandando seguridad y algunos nos quieren hacer creer que si le vamos a dar seguridad a la gente es un problema porque somos de derecha. Y es mentira. La gente quiere vivir tranquila. Nosotros tenemos que hacer, darle seguridad a la gente. Cuando nosotros decimos que algo nos importa, tenemos que ver cuánta plata le ponemos. ¿Cómo puede ser que hoy en día se haga una denuncia y una persona que hay de libertad y con la cual tenemos que convivir todos los días? En los barrios más desprotegidos son los que más sufren los problemas de inseguridad. Algunos dicen que los que más sufren la inseguridad son los que más tienen mentira. Los que más sufren la inseguridad son los pobres. La gente que vive en lugares donde la policía no entra ni llega. Nosotros conocemos acá barrios donde vienen y le roban y la gente no quiere hacer la denuncia porque al otro día el que lo robó está viviendo al lado de la casa y lo está amenazando para que no declare. Eso es lo que tenemos que corregir. Eso es lo que nos exige la gente. ¿Qué derecha es mi izquierda? Lo que tenemos que poner plata es para que el juez que nos deje en libertad viva acá en el barrio. Que nosotros lo veamos y digamos ¿Por qué lo dejaste en libertad? Y no que viva en las aldeas y no sabe los problemas que sufrimos nosotros cotidianamente. Esta es la política que nosotros queremos. Esto es lo que nosotros tenemos que resolver. Si nosotros no ponemos plata para que haya jueces suficientes para que a la persona que le tenemos que dar todas las garantías y tiene que quitar en libertad a que se demuestre que es culpable. Pero esos juicios se tienen que realizar rápido. Si lo dejamos en libertad a los tres meses tenemos que juzgar y si tiene que ir preso que vaya preso y no que esté seis, siete, ocho años sin juicio, sin sentencia y cometiendo delitos y quedando en libertad permanentemente. Nosotros tenemos que tener fiscales en cada uno de nuestros distritos. ¿Cómo puede ser que hoy la droga esté asolando nuestra comunidad como lo está haciendo y esto acá y pueblos más chicos y en todos lados y para llegar a la droga acá cruzó fronteas, falló por provincias, anduvo por todos lados? ¿Cómo puede ser que pasen estas cosas? Y pasa porque no le estamos prestando atención. porque la política se está dedicando a otra cosa. La política abandonó los intereses de la gente y lo que nosotros queremos es volver a hacer lo que tiene que ser la política y lo queremos hacer desde lo que nosotros decimos la renovación de personas y de ideas. Pero renovación de personas no significa que tenemos que dejar fuera a todos y creer que porque vienen todos jóvenes van a hacer las cosas mejor. porque hoy también hay muchos jóvenes en la política que están cobrando excelentes sueldos y no están haciendo las cosas bien en beneficio de la gente. Entonces esto no se trata de un problema de edad, se trata de un problema de ideas, de compromiso, de trabajo, de esfuerzo. La misma voluntad. Vengan de donde vengan. La diversidad es lo natural en una sociedad pero se resuelve con diálogo, con concordia. Y esto es lo que nosotros apostamos. No, basta de tratar de construir destruyendo al adversario. Lo que quieren construir es que hagan propuestas. Lo que quieren construir es que digan cuál es el camino a recorrer. Nosotros tenemos un proyecto basado en las necesidades de la gente. Nosotros somos candidatos que vamos a seguir reivindicando siempre la solución de los problemas de todo. y vamos a ganar. Y vamos a ganar porque en la sociedad está la necesidad de renovar. En la sociedad está la necesidad del cambio. En la necesidad está la necesidad de la sociedad está la necesidad de no confrontar inútilmente. Por eso los invito a todos a trabajar en este proyecto en esta idea si se quiere bien estar en la política pero el Estado lo irá a... y vamos a ganar. ¡Gracias! ¡Gracias!